Música Bueno, aquí estamos porque tenés una propuesta de solucionar el patio de una casa. Contanos, ¿qué es lo que hiciste y por qué lo hiciste? Bueno, compramos esta casa con mi familia y de buenas a primeras cuando existe la idea de remodelar o acomodar las cosas para uso ya propio de la familia, en el caso específico del patio se decía demoler una multiplicidad de tipos de piso, de pavimentos que había y tenía la condición antes de tener como existente el canto rodado travertino que rodea la pileta y lo tomo como el elemento que une en materia de diseño para que sean los que fabriquen o los que materializan estas solias. Entonces, el resto por razones económicas, por razones formales, se decide a posteriori hacerlo con un estucado. Y bueno, el hacer el estucado ahí al exterior llevó varias etapas de consulta, de idas y vueltas para poder definirlo como está, ¿no? Es un poco la idea general. Bueno, ¿las figuras con qué están hechas? Toda la parte de dibujo de figuras se ensaya a raíz de querer ocultar una tapa de cámara que tiene en uno de estos paños, digamos, el piso. Y luego uno se pone a jugar con el lápiz y el papel, digamos, y termina materializando esta idea de forma. Luego la idea de llevarlo a la práctica es con planchuela metálica. Se pueden hacer con diferentes tipos de metales. Aquí elegí la planchuela de hierro común, que es la que arma estas especies de ramas con hojas y flores. ¿Cómo hiciste para resolver el tema de las tonalidades en el estucado y los secretos para que no se parta? Bueno, una pregunta bastante difícil de contestar. Primero, en este caso particular, estas planchadas de color tienen dos etapas. Una debía poder resolver el tema de los niveles en donde se tenían que asentar los dibujos hechos con la planchuela. Y otra era la carga específica de lo que le daba la terminación. La primera etapa es una simple carpeta cementicia que tenía que tener una muy buena nivelación para poder asentar este dibujo, que es una planchuela de aproximadamente 12 milímetros, 13 milímetros de altura. La segunda es la carpeta de terminación que contiene en ella misma el estucado. Entonces, como fueron hechos en tiempos bastante distantes, es necesario utilizar para el amarre de estas dos carpetas algunos aditivos de uso en el mercado. Y luego, en materia de tonalidades, la idea fue tratar de manejar los cálidos, en donde no se buscó hacer un color monocromático compacto y parejo, porque como la manera artesanal que tiene de hacerse esto no se iba a lograr, lo que se optó fue por tratar de manejar estas vetas y patinados. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, en el momento que se está llaneando el color base que se lo prepara antes, cuando se lo está esparciendo, cuando se está dando la última terminación de llaneo, se espolvorea con óxido puro, cuando todavía hay humedad en el suelo, y se lo vuelve a llanear. Entonces, eso hace que el óxido penetre en esta masa de cemento todavía fresca, se consolide, se fije, y que queda con las terminaciones que están a la vista. Y en los colores del resto de las figuras, bueno, se fue eligiendo individualmente cada uno, tratando de hacer que cada uno de ellos tenga alguna particularidad. Las hojas tienen este espolvoreado en amarillo, hecho con la misma técnica de la planchada de mayor superficie, la patinada con ocres, y las otras ya no, ya fueron más calmas y silenciosas, digamos, son colores plenos. Pero lo que se trató de buscar es un poco la combinación de esos tonos. ¿Qué cemento usaste? Bueno, en cuanto al cemento que usé acá, se trató de usar los mismos elementos que se usan en una fábrica de mosaicos calcáreos para que esto tenga la misma confección. Cemento blanco, en el caso de las planchadas de ocre y patinados, y cementos verdes en aquellos en donde están las hojas verdes, porque no había necesidad de partir del blanco, porque es una manera también de economizar. El blanco es más costoso que el cemento porla en común. Y así se fue eligiendo, de acuerdo al lugar donde se lo implementara, digamos. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Bien, de nada.